Buenos Días ...más del programa la mañana de este miércoles, ombligo de semana en Buenos Días, Nicaragua y ahora vamos a platicar con esta estimada Tamara Rodríguez, ella es asesora de lactancia materna y con ella vamos a hablar de un tema muy bonito para todas aquellas que están embarazadas y es la preparación durante el embarazo para una lactancia exitosa. Conozcamos de ello y si usted está en este proceso de espera, pues qué mejor de que pueda prepararse, conocerse y también visitar estas charlas, estos talleres que brinda mi estimada Tamara. Buenos días Tamara, bienvenida, un gusto y un placer siempre. Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. Un gusto. Oíme Tamara, como siempre hablamos de... Este es el momento creo que toda mujer anhela, desea, sueña, como matrimonio es un momento esperado, anhelado y muy amado, pero en esa espera creen que todo es normal, que todo va a fluir y muchas veces no buscan una asesoría, una guía, un taller que te permita el prepararte. Yo creo que todos los que ya pasamos por esa etapa nos damos cuenta que no es así. O sea, qué mejor prepararse cuando es primerizo. Ya en el segundo yo creo que ya tomas todo con la experiencia, pero en el primero como que todavía crees que todo fluye. Por favor. Pues mirá, como decimos, es necesario prepararse. Muchas mujeres piensan que es nomás tener al bebé y a veces y pegártelo y que todo va a soporarte de magia y no es así. Lo que pasa es que hoy en día no tenemos un referente a las mujeres de lactancia, como decir, no hemos visto a nuestras madres entrar en el pecho, no hemos visto a nuestras hermanas, primas, amigas, porque esa cultura de lactancia se había perdido. Correcto. Y entonces no sabemos ni cómo colocar al bebé, cómo saber si el bebé está teniendo un buen agarre, cosas así. Entonces es necesario tomar, pues yo doy un curso sobre una preparación durante el embarazo para una lactancia exitosa. Lo podemos tomar online o a veces se da otra vez al mes en el hospital y en pelas también. Y ahí se habla pues de todo. Hablamos sobre los binecólogos, los pediatras, yo doy el tema de lactancia, se da un recorrido en el hospital, etc. Es muy bonito porque yo te enseño como que lo básico que usted tiene que saber o lo más importante para iniciar así en tu lactancia. Hay demasiados mitos de esto. Sí, oíme y qué bueno que estás hablando acerca de ello. Fíjate que de experiencia propia, muchas veces vivimos el momento, lo disfrutamos, es algo muy alegre, muy tierno, pero después vemos de que hay facetas. Le espera el calostro, el famoso calostro, que muchos creen que ya se pega la mamá al bebé y como no ve salir nada visualmente, espera que sea leche, piensa de que no está ayudando. O sea, esto es mito, esto es realidad. El calostro lo puede inmediatamente desde la primera succión o no. Esto es un proceso de preparación, por favor. El calostro se da casi desde el embarazo, pero la producción ya de leche se da en el momento del parto. No importa si es cesárea o parto natural, la leche empieza a fluir cuando hay un desprendimiento de placenta. Ok. Entonces no importa el tipo de parto. Esa gente que piensa que cuando empiece a cesárea la leche no va a bajar, no. El calostro ahí está. Lo que pasa es que las mamás quieren ver chorros de leche en los penales. Y no es así, porque recordemos que es un desprendimiento que es muy pequeñito. Entonces una cantidad de leche que va a bajar en este momento es muy pequeña. Muchas veces, eso me encanta que acabas de decir, esperan chorros de leche y el poder llenar. Y acabas de decir algo muy importante. En base al tamaño del bebé, esto permite de que se vaya adecuando. El cuerpo de la mamá es inteligente y le brinda la cantidad adecuada que requiere en ese momento el recién nacido. Pero esto es desde la parte acerca de lo que es el calostro y el bebé. Ahora vamos a uno de los temas de que muchas veces a las madres creen de que no pueden pasar. Y es cuando se agrieta el pezón. Y esto es, debido a esto, muchas madres dejan de dar lactancia porque es mucho dolor, porque sangra. Por favor. Mira, muchas mujeres piensan, justamente hoy estaba hablando con una muchacha que no es mamá y que va a ser, pues que quiere serlo. Y me dice, pero me da miedo porque me dicen de que duele. Que es normal que los primeros 15 días te va a doler, el niño tiene que hacer callo y ya después ya está dando. No, como siempre les digo, la lactancia nunca debe de doler. Si duele es que algo está mal. Entonces, no hay que tener ese miedo del dolor porque eso solo se produce en situaciones de que algo pues no está fluyendo como se ve. Tal vez no te estás pegando al bebé adecuadamente, el agarre no es correcto, la posición en que vos le estás dando a amamantar no es correcta. Muchas mujeres piensan que dar el pecho es como dar una pacha porque es lo que hemos visto todo el tiempo. Entonces, ponen al bebé acostado boca arriba y con la cabecita así girada. Y entonces, es como que vos querrás tomar agua así. No te pasa. Entonces, cosas así tan simples son las que te pueden dañar tu lactancia porque entonces el bebé al no tomar adecuadamente, tal vez está haciendo una fricción en el pezón que causa grietas y es lo que te causa el dolor. Es interesante ello porque obviamente las personas creen, decía ahorita algo Tamara, muy importante. Muchos creen que por la posición que lo tienen, el bebé está teniendo una ingesta adecuada de lactancia. Y estos detalles son tan importantes porque por esto puede pasar de que el bebé no esté recibiendo la ingesta que requiere. Usted puede estar sufriendo mayor dolor y es solo por no conocer cómo colocar al bebé. Todo esto lo aprenden en estos talleres. Así mismo, yo les enseño las posiciones como más comunes, la posición que me gusta a mí más con recién nacidos para que uno pueda manejar su cabecita. También aprenden sobre el manejo del banco de leche, que es algo muy importante. Les enseño sobre lo que habíamos hablado antes, el estómago del bebé, cuánta leche van a producir, el tamaño del estómago, cuánta leche van a producir los primeros días. Después, cuando ya es la bajada de la leche, que ya se aumenta un poco la producción. Son muchas cosas que vemos muy importantes ahí en esos puntos. Para llevar a cabo una lactancia exitosa se requiere, obviamente, ya muchas madres que han pasado por una situación en la cual ya son, ya dejaron de ser madres primerizas. Están esperando su segundo bello. Creo que inmediatamente ya no lo dudan ni dos veces. Vamos mejor a conocer más sobre esto porque año con año hay técnicas diferentes. Hay, obviamente, capacitaciones que te pueden dar o talleres, herramientas para poder limpiar. Ahora, otro aspecto, mi tema de la Tama, muchas madres se cansan, ya en estos dos minutos, muchas madres se cansan, vos decías, por la colocación del bebé. Así es. Y la mayoría de las veces lo andan chineado. Y hay veces hasta la lactancia estando caminando. Pero es que se puede. A veces ya el bebé quiere, te toca dar el pecho y moverte. Pues, entonces, algo que se puede hacer puede estar caminando. ¿Cuándo te cansas? Porque a veces hay mamás que se encorban, tal vez ciertas posiciones o algo, a la hora de dar el pecho, que les dificulta y les va dando dolor de espalda. Pero en la lactancia el bebé va al pecho y no el pecho al bebé. O sea, vos te acomodas al bebé hacia tu pecho. No que hay mamás que se encorban mucho. El pecho no tiene que buscar al bebé. El bebé va a buscar el pecho. Igual pasa cuando están en la cama el bebé y la mamá. El bebé es el que busca el pecho y se lo ubica de la manera adecuada. Y ya para finalizar, mi estimada Tamara, en estos talleres también le enseñas a todas aquellas madres de familias que tienen miedo por la parte estética de que no voy a dar lactancia porque los senos se me van a caer, porque el tamaño va a cambiar. O también le das recomendaciones porque esto es saludable. Esto es algo de todo para la salud, es dar lactancia a la madre. Además, el pecho no cambia en la lactancia. El pecho cambia en el embarazo. Es cuando hay el mayor crecimiento de la glándula mamaria. Y entonces, independientemente des lactancia o no, tu pecho va a cambiar durante tu embarazo. Entonces, nada tiene que ver cuánto tiempo es la lactancia porque después de la lactancia, sí el pecho vuelve a una forma muy parecida a la anterior. Y el dar lactancia ayuda para evitar cualquier tipo de cáncer. Totalmente. Ayuda al bebé y a la mamá a prevenir muchas enfermedades. Qué mejor de que usted pueda hacer partícipe de ellos. Mi estimada Tamara, ¿cómo se pueden abocar con vos, inscribirse en estos cursos y o visitar, mejor dicho, de manera presencial o virtual los talleres? Así es, pueden contactarme a través de mis redes sociales. Pueden encontrarme como Lactancia de Moda en Instagram y Facebook. Ahí me ponen un mensaje directo y yo las atiendo. Y con mucho gusto usted puede tener toda esta guía para que usted se sienta feliz y dé una lactancia exitosa. Y sobre todo disfrute ese momento tan precioso entre madre e hijo e hija. Tomamos una pausa comercial y venimos con más. ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni